Espérate tío, que me he sentado sin querer en la silla, tío. ¿Te has sentado sin querer en la silla? Sí, en plan, no me puedo sentar en la silla, porque me he quedado ciego. Ah. La aracha está melo, la aracha. ¡Uh! A ver, te estás inflando, cabrón. Triple Z.